¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran este día? Espero que estén de lo mejor, sean bienvenidos señores a este nuevo video de noticias, aquí estamos arrancando con eso señores, hoy día viernes ya fin de esta semana, último día, bueno, último día de esta semana como laboral, hoy viene ya el fin de semana, de nuevo juega el rebaño sagrado, que es algo que me pone bastante feliz, así que pues bueno señores, vamos a platicar hoy de los temas que han vuelto locas las redes sociales, que la verdad que ahorita tenemos bastantes, así que bueno señores, recuerden suscribirse a este canal, por favor suscríbete porque el día de mañana se vienen videos muy interesantes, así que si no estás suscrito, no los vas a poder ver, así que suscríbete para que estés al pendiente de todo esto y pues bueno, creo que ahora sí vamos a iniciar con este video. El día de ayer señores, las redes sociales se volvieron una completa locura, ¿con quién? Con el señor Pollo Briseño, el día de ayer pasó algo que no sé, creo que yo jamás en la vida me hubiera imaginado, para quien no lo sepa les doy un poquito de contexto, resulta que para, en la semana pasada si no me equivoco, si creo que fue este fin de semana pasado, el Athletic Club de Bilbao, este club de España, este club que tiene una pues tradición muy parecida a la del rebaño sagrado, que es jugar con jugadores solamente de su país, aunque en este caso un poquito más cerrada que la de Chivas, porque ellos solamente juegan con jugadores del país vasco, es como si fuera que aquí solamente jugáramos con jaliscienses, ¿no? O por una región, ¿no? No sé, Jalisco, no sé, Colima y Nayarit, ¿no? Algo así, algo mucho más errado, o sea, no es como que ellos también agarren españoles en general a diestra y siniestra, ¿no? Pues bueno, resulta señores, que este club acaba de quedar campeón de la Copa del Rey, ¿no? De hecho fue en un partido donde jugaron contra el Mallorca, que lo dirige Javier Aguirre, donde pues digo, yo escuché mucho eso porque mucha gente vi que publicaran antes de este partido, como que en apoyo a Javier Aguirre y todo esto del rollo, ¿no? Pues bueno, ganaron ellos, todo bien, esto también fue histórico, porque tenían muchos años que no ganaban esta Copa, si no me equivoco, creo que por ahí de 30, algo así, entonces la ganaron, maravilloso, vi muchos videos de gente allá celebrando, llorando, increíble, ¿no? Una celebración increíble, todo maravilloso, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el pollo briseño? Pues resulta que ellos mismos, todo empezó porque ellos mismos publicaron un video en donde todo el mundo sale gritando, en justamente en donde se cambian y todo eso, en los vestidores, de que pollo briseño, olololo, y te fue así como, oye, ¿esto qué tiene que ver? Y después, señores, salió un video en donde ellos mismos cuentan, o uno de ellos relata un poquito, que resulta que ellos le cambiaron una camiseta a pollo briseño. Digo, esto no lo relata todo, pero ahí lo relatan en el video, y yo les agrego un poquito más. Nos resulta que cuando ellos vinieron aquí a Guadalajara, aquí a México, porque recuerden que fue un partido de ida y vuelta, un jugador de ellos, que no me acuerdo cuál era el que fue el que lo cambió, intercambió la playera con pollo briseño, ¿no? Cuando ellos regresaron, esa playera la dejaron justamente, o bueno, hagan de cuenta que el jugador la dejó ahí en el vestidor, ¿no? Ellos, justamente, empiezan a ganar unos dos o tres partidos, pero ellos no pensaron en ese momento que fuera la cuestión de la playera. O sea, quitan la playera, la guardan, donde ya el jugador la tenía que haber guardado donde sea, y en ese momento pierden. Entonces, como que ellos agarran de talismán la playera del pollo briseño. La regresan la playera, y en eso ganan, 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 ahora sí que al grado de que ganaron, pues, justamente el torneo, ¿no? Ellos agarraron, señores, la camiseta de pollo briseño como su talismán, ¿no? Para poder ganar este torneo, lo cual fue una completa locura, la verdad, lo cual me gustó mucho, pero claro que sí, les dejo también los videos para que ustedes los puedan ver. Pollo briseño Pollo briseño Pollo briseño Fútbolista de un equipo mexicano, del Chivas de Guadalajara ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames! Que le conocimos en México, que nos hizo una gestión increíble y le tenemos mucho cariño. Le cambiamos la camiseta y la tuvimos en el vestuario durante toda la temporada. Su nombre es Pollo Briseño Ha sido nuestro talismán ¡El Pollo Briseño! Una completa locura, señores, una completa locura lo que causó en este caso el Pollo Briseño y sobre todo les digo eso en todos lados, vi en las redes sociales y que Pollo ¡Lo, lo, lo, lo! ¡No, no, no! O sea, una completa locura Una completa locura lo que causó Este, se me hace lindo, ¿no? Cómo ellos, pues, perciben a Pollo Briseño en este caso como su talismán ¡Qué curioso, ¿no? Uno nunca hubiera pensado que alguien que gane un club, que gane un título en Europa ¡Con Pollo Briseño! Y, pues, bueno, ver una playera de chivas ahí ¡Maravilloso, maravilloso! Así que, pues, bueno, señores, así está el tema Díganme ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué les parece la situación de Pollo Briseño? El rebaño cerrado, señores, el día de mañana tendrá su siguiente encuentro de esta Liga MX Un partido muy, muy, muy complicado El día de mañana nos enfrentaremos entre nada más y nada menos que Pachuca Un Pachuca, señores, que viene de ganarle a Tigres que viene de ganarle al Herediano dos veces y por una cantidad de goles, la verdad, que bastante interesante Un Pachuca ya clasificado a semifinales Un Pachuca en posiciones relativamente medio altas en la Liga MX Un Pachuca, señores, que nos complicará la vida mucho El día de mañana en punto de las 5 de la tarde Un horario bastante curioso, 5 de la tarde Nos estaremos enfrentando a ellos y la verdad es que va a ser una completa locura Aquí les estoy dejando, señores, la tabla de posiciones a todos ustedes Esta tabla, si se dan cuenta, y ahorita que la estaba sobre todo analizando Yo diría que está muy pareja, ¿eh? Porque si se fijan abajo nomás, Santos y León tienen 5 puntos de diferencia O sea, 5, pues ahí sí están un poquito separados Pero de ahí en más, están todos con 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1 Casi hasta arriba O sea, si del lugar 11 al primero de la tabla Hay 9 puntos de diferencia O sea, no es tanto, ¿no? O sea, no es tanto Si se fijan ahí, entre el 11 y el 12 Hay 5 Y del 12 al 1 hay 9 O sea, ni siquiera es tanto, ¿no? Es una liga que la verdad que está bastante peleada El rebaño cerrado tiene por urgencia ganar los más partidos que le quedan Tiene 3 partidos La verdad que de esos 3, pues, podríamos decir que Atlas puede ser más fácil Porque es el más abajo de la tabla Querétaro, pues, están arriba O sea, incluso se supondría que se nos deben de complicar Pero tenemos que ganar Y Pachuca yo creo que va a ser el más difícil de estos Así que, señores, un partido donde lo que sea que saquemos La verdad que va a ser bastante bueno Tenemos que sacar lo más que se pueda Si queremos calificar a la guía directa Ganando este partido podemos empatar incluso al mismo Pachuca Y ponernos ahí La verdad es que nos ponemos ahí Y la calificación directa podría estar cerca de nosotros Así que, pues, no sé Estaremos viendo a ver cómo acontece eso Recordarles Mañana voy a estar presente ahí en el estadio Para que se suscriban Porque si suscritos Les van a llegar las notificaciones de todos los videos que suban Y no se van a perder nada Maravilloso La alineación, señores ¿Cuál estaría siendo la alineación para este partido? Pues, prácticamente, nos vamos a ir con lo mismo de el partido pasado Prácticamente, yo creo que es como van a estar saliendo El señor Tal Arangel En la portería, claro que sí En los centrales Pollo Perdón, no, Pollo Ya lo traigo ahorita Pollo, este, Tiva Perdón Gilberto Sepúlveda Y Gilberto Chiquetorosco Que, fíjense No me había dado cuenta que son tocalles No me había dado cuenta Pero hace rato que está viendo su nombre Yo dije No manches de verlos Son Gilberto No me había pensado Por el lado derecho, señores, mozo Por el lado izquierdo, Sepúlveda Que es prácticamente también lo que han estado utilizando Lo de Sepúlveda Sigue sin gustarme Pero bueno En la media Prácticamente lo mismo, señores Se prevé lo mismo que han estado utilizando en estos últimos partidos Una media bastante ¿Cómo lo podemos llamar? Ordinaria No hay una media que llega a tener esos problemas Porque sabemos lo que está sucediendo también mucho con Pocho Guzmán Que está bastante mal El partido pasado, señores, entró Y la verdad es que se vio bastante, bastante malito Voy a ser bien sincero con ustedes, ¿no? Hay Guti, NN, pues todo Así que andan más o menos Creo que Guti bajó un poquito su nivel con respecto al principio del torneo Pero la verdad es que lo que es Pocho y eso No, o sea, no El partido pasado les digo que entró y la verdad es que muy mal En la parte delantera, señores, también El partido pasado tuvimos a un Cone Brizuela Tuvimos también a un Piojo Alvarado A un Kate Cowell Y a un Chicharito Que creo que no lo hicieron tan mal Entre ellos cuatro La verdad es que creo que Chicharito Que no Yo diría que Cone fue el que desentonó un poquito más el partido pasado Y también Kate Cowell tuvo algunas fallas importantes La verdad Creo que ahí desentendaron por algunos, por así decirlo Pero creo que no se vieron tan mal Ahora, eso fue contra Puebla Esto es contra Pachuca Son equipos muy distintos Espero que esta alineación pueda funcionarnos Y pues bueno, ahora sí que podamos sacar lo que sea No me iría a gusto con un punto Si llegáramos a empatar ¿Por qué? Porque Chivas Estos partidos son los que les gustan Sabemos que cuando llegas Cuando Chivas llega a un partido En el que se supone que te van a meter 700 goles Porque el otro equipo es buenísimo Es cuando más ganan Entonces espero que el día de mañana Pueda hacer algo parecido Díganme ustedes, señores ¿Qué opinan de esta alineación? Y pues nada Estaremos hablándola aquí abajo en los comentarios Y viendo a ver qué situación pasa con esto Porque la verdad es que va a estar Muy, muy, muy interesante Pues bueno, señores y armados Muchísimas gracias por ver estos videos Se los agradezco mucho Y pues nada Creo que no me queda nada más que decirles Que cuídense mucho Suscríbanse Déjenme su like Déjenme aquí abajo en su comentario Y pues nada Ahora sí que muchas gracias Y ya se la saben Que como siempre, como siempre, como siempre Arriba las Chivas